Pero efectivamente esta situación que tiene el país, afectada por esa bajada del precio del petróleo, está afectando a sus presupuestos. En este momento hay un retraso en torno a entre dos y tres meses que esperamos solucionar y esperamos que el gobierno se ponga al día en estas próximas semanas, meses.